Cuba Información Todos necesitamos de un padre, aunque sea uno más ilento, en el momento en que la fusilería pasa a ser la estrella de una función interminable. El joven pide a su creador una palabra que lo ayude a no traspasar cegado por el humo, el acre que lo separa del carnicero. Al niño después de mostrarle el uso de las manos, se le enseña que nada puede serle más dañino que la cercanía de un maestro preciosista. Solo alumnos que no podemos diferenciar un latido del otro. Solo conocemos el peso de la distancia pura que se afianza entre cada una de las pulsaciones. El progenitor es simplemente una bendición soplada hasta el seguro del alma. Nada como eso puede conservarnos el escaso centímetro cuadrado de piel de alcángel en el torso. Todos necesitamos de un padre, aunque su brazo se agote en el cabo de un hacha. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama Sangre de alumnos. Un poema bastante conocido entre la poesía cubana. Un poema de ese gran poeta cubano de la generación de los 80, Omar Pérez. Omar Pérez López nació en La Habana en 1964. Su voz es una de las voces más novedosas de la poesía cubana, rompedora y para muchos iniciadora de esa ruptura con la poesía conversacional que lideró la poesía cubana durante muchos años, sobre todo en la década del 60, 70. Bebiendo de la tradición poética lesamiana sin integrarse a ella, pues bueno, aquí tenemos esta voz, inaugura esta nueva manera de mirar a la sociedad desde el verso. Sus poemas son bastante conocidos, he leído uno de ellos y voy a seguir leyendo otros poemas de Omar Pérez. Bueno, decir de él que es poeta, ensayista, traductor y crítico de arte. Es licenciado en lengua inglesa en la Universidad de La Habana. Se graduó en el año 1987. Ha realizado estudios de la lengua italiana y holandesa. Es miembro de la UNIAC, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Ha publicado, entre otros libros, por ejemplo, Algo de lo Sagrado, un libro de 1996. Hoy está Hablar del Gato de Pelea, 1999. Canciones y Letanías, un libro de 2002. Y la colección de ensayos, La Perseverancia de un Hombre Oscuro, del año 2000, con el cual ganó el premio de la crítica. Entre otros libros tienes, por ejemplo, Canciones y Letanías, Lingua Franca. La editorial Norma ha publicado sus versos, como les guste, su versión, como les guste, del clásico de Shakespeare, As You Like It. Ha participado en el Festival Poetre Internacional de Rotterdam en el año 2002, así como en la Fera Internacional del Libro de Guadalajara. Bueno, ha incursionado también en otras ramas del periodismo, como la ensayística, la locución. Y en el año 2010 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Nicolás Guillén con su libro Crítica de la Razón Puta. Bueno, voy a leer otros poemas de Omar Pérez López. Por ejemplo, este poema es tan conocido y tan famoso por el océano. En alta mar la mendicidad no existe, no hay bastardos en una zona como esta, donde el firmamento llega de tras mano. Las historias son metálicas y sin elocuencia, en cambio en tierra siempre aflora la brillante amenaza del subsuelo. En cambio en tierra, después de unos preliminares moteados de leche y otros preliminares donde lo hacen cimbrar con relatos de cobardes golpeados como tontoalleros, sale el hombre a fundirse con su imagen de oveja barcina y agota con el oficio de sopesar la vida de una a dos colonias de peces. En alta mar la mendicidad no existe, pero en tierra solo por error se llega a descubrir que el sitio de los maestros es demasiado áspero. Y ellos, los maestros, retirados por la cirrosis y la obicuidad, se sumergen seguros de que en algún punto del océano volverán a salir hinchados y todavía reconocibles. En esos días perfectos que nadie envidiaría, se escribe la superioridad del hombre sobre la medusa. Nuestra cobardía tentadora como el bucle de un niño es, sin embargo, diez dedos más palpable que esas manchas aerodinámicas del acero y agua que a la larga el sol hace apestar sin leyenda previa. Días perfectos para hombres, niñez carente de religión para los peces o viceversa. A ambos los separa la única franja de tierra aún no cultivable. En el océano la mendicidad no existe. Los hombres van a mitigar su miedo en el abrebradero de los pinos. Voy a leer también otro poema que se llama La melodía del código. Que dice Después del baño se recuerda preferiblemente a los padres. Se recuerdan mejor sus lecciones y las úlceras que le impidieron reposar. El número favorito de la madre es la suma de hijos. El del padre es la cantidad de años que demora en merecer la muerte. El padre le enseñó a suspirar y lo adiestró en el variado uso de las manos. La madre le enseñó a no embriagarse nunca fuera del recinto. Así la ternura del guerrero, la ferocidad a manera de bruma, estropea las pupilas del hijo pródigo. Y para terminar voy a leer un poema que se llama Es el momento de cenar y no otra cosa. Que dice así Es el momento de cenar y ninguna otra cosa debería distraernos de la disciplina sagrada. Por demás de comer mano a mano, es el instante de la supervivencia Y aunque seno desnudo, añoro un viejo mantel de bordados rojizos Para conciliar urbanidad e instinto este y no otro, es el momento Haciendo uso de una sangre fría acumulada durante alegres temporadas de procacidad Es el momento en que resucitamos Que no se escuchen ni aforismos, ni quejas, ni ruidos de cucharas ¡Gracias! ¡Gracias!